Y hoy se habilitó el paso vehicular en el nuevo puente La Prosperidad sobre el río Motochico en la zona norte del país. Para conocer más detalles nos enlazamos con el periodista Melvin Alas de nuestro canal Aliado 9. Melvin, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes en el estudio, que gusto poderles saludar una vez más desde el departamento de Chalatenango. Pues este día el vicepresidente de la república ha hecho un recorrido por diferentes proyectos que pues se han dado por aperturados. Aperturados, hablemos inicialmente del puente de La Prosperidad que con 2.5 millones de inversión, este día pues ha sido inaugurado por el vicepresidente de la república, acompañado del viceministro de Obras Públicas. Escuchemos que dijo en horas de la mañana cuando se dio pues por aperturado este puente de La Prosperidad sobre el río Motochico, veamos. Hoy acompañados con nuestros diputados por el departamento de Chalatenango y por supuesto junto con el viceministro de Obras Públicas, nuestro director nacional de FOBIAL, bajo las cuales ha estado la dirección de esta importantísima obra. Agradezco la presencia de los líderes territoriales, de nuestros alcaldes de esta zona, quienes van a ser impactados de manera positiva. Ahora estamos aquí cumpliéndole a la familia Chalateca. Hoy vamos a abrir el paso de este puente conocido como Motochico y en adelante será llamado el puente de La Prosperidad. Bueno, se espera que aproximadamente sean más de seis mil vehículos los que a diario transiten por el puente de La Prosperidad, que ahora se llamará por supuesto el puente de La Prosperidad, que conecta pues la carretera longitudinal del norte, que conduce a la cabecera departamental de Chalatenango. Pero también el vicepresidente de la república también aperturó 1.2 kilómetros de carretera que conectan la longitudinal con el municipio de Agua Caliente. Pues son aproximadamente 20 mil habitantes los que serán beneficiados con esos 1.2 kilómetros de pavimentación que se unen a un tramo de 10 kilómetros que en ocasiones anteriores ya se habían pavimentado por parte del Ministerio de Obras Públicas. Pero escuchemos también qué dijo el vicepresidente de la república referente a este tema. Que ahora estamos inaugurando 1.2 kilómetros que se unen a los más de 8.8 kilómetros que ya habíamos realizado en el año 2016-2017. 10 kilómetros de conectividad que hacen posible generar mayor facilidad para la movilidad de la familia chalateca y especialmente de estos dos municipios. Pues bueno, también el vicepresidente de la república se ha comprometido en continuar con más proyectos que beneficiarán a toda la población del departamento de Chalatenango. También anunció sobre las modificaciones que se harán en el estadio Gregorio Martínez. Este estadio que es muy representativo para toda la población de Chalatenango. Esta es toda la información que tenía preparado desde este departamento. Regreso la señal hacia los estudios. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!